Si no te quieres perder ningún directo mío, ya sabes, sígueme en mi página de Facebook XXStatusXX, donde hago directos prácticamente a diario y de diferentes juegos Así que si aún no me sigues, dale a me gusta Y si queréis pillaros un juego muy barato, recordad que Instant Gaming está de Black Friday Así que ya sabéis, lo tenéis abajo en la descripción, mirad todas las ofertas Porque cada día van a poner algo muy 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 top Así que dicho esto, os dejo con el vídeo Venga a ver, face to face Y esto es una bajada que flipas ¿Qué dices? ¡Hombre! O de skate como Apple Vale, pero me han puesto frenos, loco No, 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 no Uy, con turbo, chaval Venga, venga Madre mía, madre mía, como estáis cayendo, loco Madre mía Sería una putada si hago así, eh He frenado para pillarle el rebusto ahora a Jordi Madre mía ¡No, no, no! ¡Ale, ale, chiqui! ¡He devuelto a la... ¿En serio? Si es que soy un desgraciado, si es que lo sé ¿Qué has hecho para morir ahí? Pues salir volando, pero volando como si no hubiera un mañana ¿Pero por una leche o por la carrera está mal? Eh... No, por una leche Joder Pero una soberana leche No, Jordi Me voy a acordar de ti, Jordi, toda tu vida Dios Ostras, tú El ruiner este osidao y reventado ¿Qué dices? ¿Ya llega ahí arriba? Sí ¡Uy, el chaval! Es que no quiero el papelito, ¿sabes? No me interesa Ya, pues a mí tampoco me interesa Y aquí estoy Madre mía Es que no paro de pegarme Hostia Vale, ya Ya, posicionate bien ¿En serio? Me ayudo No, no me ayudes No me ayudes, gracias Madre mía No, no Y me salgo otra vez No me lo puedo creer, tío En serio, no me lo puedo creer No me lo... No, no, no En estas carreras Yo soy un desgraciado En serio A ver, había frenado, Juan ¿Sabes por qué había frenado? Porque digo Me van a pillar el rumbo Me van a chocar Quería frenar Para que se chocara conmigo Y que se girara el coche o algo Y fastidiarle Pero al que ya salí perdiendo yo Vamos, 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 vamos Vamos, chicos ¿Con qué estáis subiendo? Ay, Dios mío Este de... Sí, sí Lo veo, lo veo No 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 Me niego Me niego Ahora os vais a enterar Lo que es bueno Ahora sí que sí Os voy a decir Cada leñazo, chaval Ahí va ¿Vais el coche rampa ya? No, Dios Como me toque No, no, no Quítate, quítate Vamos, vamos Que estoy remontando Posizado Estoy remontando, bro La verdad No sé con qué vas a volver No Menos mal Menos mal Menos mal Vaya, hostia Escucha Hostia no Pero salí volando Pero Hasta el otro lado del mapa Casi Pero has pillado el punto Sí, sí, sí Soy un ruiner hecho polvo No es mal Hasta luego Hasta luego Está chulo, tío A lo mejor me animo a hacer uno de estos Sí, sí Me estoy divirtiendo un huevo Mira esto Está súper divertido La pena es no poder tenerlo, GTA Eso sería... Sí, pero estaría más matándote, tío Aquí la cosa te vas a desenchocar Ahí Te empezarían a tirar mina Y estarías todo el rato explotando Eso también ¡Hala, hala, qué bastada, tío! Vale, 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 vale Vamos Pequeño ¡Ahí va! No sé a quién le he pegado Una soberana leche Bueno, 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 bueno Espérate que hay uno que me ha bajado otra vez Hasta el principio Ha dicho No, no Quiero que empieces de cero He dicho, ¿vale? Empieza de cero Y me la he llevado yo también No, no te calientes ¡Qué cabrito! ¿Qué? A ver, que pillo el turbo y te he dado No ha sido mi culpa, ¿eh? Vamos, por favor, corre Que empiezo a ver Seguramente ahora mismo Bajar un camión o algo parecido Es que como bajan Es que como bajan Que a mí me va a meter tan leche Pues viene uno Mira el mapa ¡Ay, Dios mío! Vale, vale Se ha chocado Se ha chocado Se ha chocado ¿Qué se está chocando? ¡Se ha chocado! ¡Uh! ¡Paso por el medio! ¡Genial! Increíble Hoy va Espérate que me he pasado de largo, tú Me he cogido el punto Y yo tampoco Como me tiran ahora Me da un chungo, ¿eh? Hola Hola, ¿qué tal? Mira, me daría la vuelta Solo para tirarte Pero no No lo voy a hacer Voy a saber la gente Hola, pequeños Mira quién baja ¡Yojoo! ¿Quién va a subir de vosotros, mis niños? Eh, eh, eh Ahora no sube nadie, tío En serio Es que voy tan descompensado de tiempo Con respecto al resto Toma, Jordi A salir volando Venga Que nos tienes a todos en contra ahora, ¿eh? Oh, no, no, no Toma Toma Venga, uno lo he bajado hasta abajo Venga Vamos, brothers Que ahora vamos juntos Sí Bájale a lo que me ha tocado tú El coche fúnebre Sí, te acabo de ver Uy, uy, uy Bajan unos camiones muy encapritados, ¿eh? Sí Vale, es el momento Baja un camión, creo O es un coche de rampa Es un rampa Vale, vale Ha sido buena gente Venga, hasta luego Champions League Voy quinto Vamos Por lo menos en línea No me lo hago en esta En esta no me lo hago en esta 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 es mía This part is mine Nos quedan dos horitas de streaming, ¿eh? Venga Ya llevamos diez horas de aire Actualmente Me la han liado Imposible Vámonos Como te comas a alguien Con el coche fúnebre En la rampa Ya no subes, tío Estás jodido Y yo sufriendo por ello Vale ¿Quién va primero? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Ay, qué desgraciado Venía por mí el Uvas Ay, el Uvas ¿Cómo venía, chaval? Hola Mira quién baja Hola Hola, mis niños Hola Ay, en serio ¡Pum! Te la tenía juradita A ver, a ver Aquí ¡Pum! Marcel, para abajo Brother Que me veis A mí también He tocado las narices A tozún ratito A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy 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 No te he dado de milagros, creo ¿Vale? Te, 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 te No Madre mía Cómo baja este Mi coche no sube Uff Hay uno que ya está con el payaso otra vez, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¿Qué soberana hostia me ha metido con el coche rampa? No sé, al final mar NF De primero NF, ya verás Es verdad, hombre, José, ¿por qué tal, brother? Aquí andamos Viendo bajar a las balas plateadas estas ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese rebufito fresco ahí! ¡Ese rebufito fresco ahí! ¡Ese rebufito fresco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Corre! Ahora sí que voy tercero, chaval De último a tercero, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Y en mi segundo intento voy a llegar arriba del todo Pues qué suerte A mí me han fastidiado la vida con el coche fúnebre, la verdad Vale, soy la furgo de payaso Bueno, vale, no es un libro muy... Hola, mira, los que hayáis visto el especial Halloween de Wonderlife Vlogs Hola, soy Piticlin, el payaso Ya sabéis, para festividades, cumpleaños, bodas Eso solamente para quien lo haya visto ¡Ey! ¡Jordi! ¡Para abajo, crack! ¡Tú para abajo! ¡Vamos que se te das para abajo! ¡Venga, quito! Vale, tercero ¡El bronce mola, chicos! ¡El bronce mola! Yo como no voy a comerme, ¿vale? Ya siempre No sé, te dejo pasar libremente Vamos ¡Vale! ¡Uy! ¡Soy Batman, chicos! ¡No! ¡Soy Batman! ¡Hola! ¡Soy Batman! ¡No! Vale, no te he dado a ti, ¿eh? No te quejes No, no, ya, ya, ya Me he librado ¡Uh, uh, uh! ¡Qué soberano hostia me han dado! Creo que prefiero reaparecer Aunque sea Batman, también vuelco, ¿sabes? Me tenía que vengar ahora de todos ¿Me han liado, tú? ¡Madre de Dios! La de furgonetas de payaso que hay por aquí volando Vale Sí, 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 sí Yo voy cuarto, ¿eh? Voy cuarto, ¿eh? Voy cuarto, vamos Dice Kevin que me contratan ¡No! ¡Ay, la leche! ¡Ay! ¡Ay, cómo venía a darme el payasete este! Menos mal que estoy arriba casi en todo ¡No! Vale, ¿llego o no? Llego, 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 llego Vale, vale, vale ¿Me has adelantado, gusano? Sí, te he visto un poco agresivo, la verdad Y solo salto por encima ¿Qué gusano? Pero si este no salta Pues no sé, yo he saltado por encima tuyo Robot mortal ha acabado ya Joder, iba a chetar el robot Yo creo que sí, porque era un robot mortal Ya te digo Un robot mortal Lo bueno que tiene, no hay nadie Bueno, sí, hay uno subiendo No sé con qué suben ¿Con qué subían? He visto uno con el Batman ¡Uuuh! Es que, sube Sí, yo he visto un Batman y un Fúnebre Eso sí, un Fúnebre ¡Yuhu! Vale Vale Y ahora soy un... Space Monkey de estos Sí Este coche está gracioso Estoy sufriendo ahora mismo, ¿eh? Voy a quedar, sí Voy a quedar último Yo voy cuarto Venga, dale un golpecito a Josep, hombre Vengan Vengan, chavales No, hombre, que no Que es malo No hay NF para mí Y para mí tampoco ¡Ay, qué cierto! Cómo venía por mí Te vas a hacer NF por guarro Que lo sepas Por intentar venía por mí Mira, mira, mira Que le adelanto en el aire ¡Ay, no! Llego a la meta Ya me he pasado la meta De largo He volado tanto Una intensidad ahí magistral Y chicos ¿Veis este papelito? Pues mira, mira, mira Razz Mira, mira, mira Oídlo, oídlo Mira cómo suena, mira ¡Oh! Sí que suena así Mira, mira, mira Otra vez, otra vez ¡Oh! Un poquito de ASMR por la izquierda ahora Esperad, esperad, esperad ¿Ves? Ahora un poquito por la derecha También, para los que os guste más por la izquierda Perdón Magistratus Genial Cómo lo hemos triturado ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Increíble, apoteósico! ¡Fulminante! Y como dice Kevin ¡Y Magistratus lo vuelva a hacer! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.